Bueno, nos enteramos con mucho pesar, caray, con mucha tristeza de la repentina, sorpresiva partida de mi queridísima Edith González, a quien por supuesto vamos a extrañar muchísimo, todos los que tuvimos la oportunidad de conocerla de cerca, más allá de las cámaras, los micrófonos, la vamos a extrañar, la vamos a extrañar muchísimo. Yo le voy a ser bien honesto, más que leer una semblanza de Edith González y de recordar datos de ella, yo lo que le quiero decir es que estoy realmente triste, sorprendido, fue como un cubetazo de agua fría enterarme hoy por la mañana, nosotros llegamos aquí muy temprano, alrededor de las ocho de la mañana, ocho, ocho veinte, llegamos además pues muy contentos por enterarnos de los números, que gracias a su preferencia este programa tiene junto con otros programas de mis compañeros aquí en Fórmula, llegamos muy muy contentos a comentarlo con todo el equipo, a felicitar a todo el equipo por la labor diaria que hace, que ha permitido que estos números se presenten, y minutos después de esto empezó el rumor, empezó el rumor a través de un audio de Leti Calderón, en donde dejaba un tuit de Leti Calderón, bueno también había un audio, en donde pues daba a entender que Edith González había partido, güera Edith te vamos a extrañar, no hay más dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño, ese fue el tuit que posteó Leti Calderón, inmediatamente tratamos de comunicarnos con ella, fue prácticamente imposible, empezaron los 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 rumores, la información, el programa hoy, pues prácticamente se adelantó muchísimo y lo dio confirmado, mientras que en Televisión Azteca estaban diciendo que no, que estaba grave, que había ingresado grave al hospital, pero que estaba viva, en fin, nosotros seguimos haciendo lo nuestro, logramos hablar con Cintia Clitbo, como representante de la Asociación Nacional de Actores, ella amablemente como siempre me tomó la llamada, y ella me lo confirma, me dice que efectivamente partió, pero que estaban esperando que la familia por respeto, así se lo habían solicitado a Cintia, pues emitiera un comunicado dando la noticia como a ellos les parecía pertinente, después de esto, el señor Alberto Ciurana, quien es ejecutivo de Televisión Azteca, que fue su última casa, su última casa de trabajo, lo confirma y dice, descanse en paz nuestra querida Edith González, paz y resignación a su familia y amigos, para mí, pues esa era una fuente más que confiable, si lo estaba confirmando el señor Ciurana, pues era un hecho, aunque yo ya había hablado con Cintia Clitbo, bueno, pues el asunto es que, el asunto es que Edith González se fue de manera sorpresiva y sobre todo muy temprana, de acuerdo a los primeros reportes que se están dando, Edith González falleció alrededor de las cinco de la mañana, tenía cincuenta y cuatro años, aunque parecía de mucho menos, y aunque, pues aunque cueste trabajo creerlo, es un hecho, Edith ya no, ya no está, así es que, bueno, la verdad, es increíble, es increíble, ella nació en Monterrey, el diez de diciembre, el sesenta y cuatro, y pues ya sabe, se convirtió en una figura de la televisión mexicana a muy corta edad, y sin duda alguna, pues fue una de las actrices más queridas que la televisión ha dado participando en cualquier cantidad de telenovelas sumamente importantes. Nosotros, pues vamos a estar muy al tanto de lo que suceda con la despedida de Edith González. Estamos de regreso todavía sorprendidos, muy tristes, con esta noticia, sorpresiva noticia de la muerte de Edith González. Todo parece indicar que ayer se puso muy delicada de salud, se fueron rápidamente al hospital, y pues hoy le estamos dando esta noticia, le mando un abrazo enorme, nuestro más sentido pésame a toda, a toda, toda su familia, muy en especial a su esposo, a Lorenzo, a su hija Constanza, y pues bueno, parece que se le va a hacer un homenaje en la Asociación Nacional de Actores a las cuatro de la tarde, a partir de las cuatro de la tarde, según ha informado Vanessa Bauche, en su calidad de miembro del comité de trabajo de ahí de la Asociación Nacional de Actores, eso fue lo que informó Vanessa Bauche de este homenaje ahí en la Asociación Nacional de Actores hoy a las cuatro de la tarde. Bueno, yo tenía la oportunidad de tener contacto constante con Edith González, siempre estábamos, pues por lo menos, chateando. Comentaba yo hace un rato de un texto que me escribió Edith, después de una entrevista que sostuve con Roby Draco Rosa, en donde Draco pues estaba hablando precisamente también de su batalla contra el cáncer, y ella pues muy consternada me marcó, me escribió, me dijo, te vengo escuchando, y me dijo, me conmueve lo que dice Draco por obvias razones, además porque yo nunca padecí la enfermedad, o sea, sí, me dijo, pero la mía fue como Walt Disney, a diferencia de lo que estoy escuchando con Draco, eso fue lo que me decía Edith, así veía Edith González a la enfermedad, al cáncer, así batallaba, la minimizaba, la hacía ver pequeña Edith, su enfermedad, y esto le permitía tener esta actitud pues tan jovial, tan avalentonada, tan echada para adelante ante la enfermedad, y es por eso que esta noticia pues nos viene a sorprender más a todos los que estábamos cerca de Edith, porque pues caray, pensábamos de hecho que ya la había superado, que las cosas iban muy bien, eso fue, eso fue en octubre del año pasado, todavía en noviembre me hizo el favor de invitarme a una cena ahí en la embajada, en la embajada china, una cena que le hicieron en su honor, por cuestiones de trabajo, estaba yo en plena, estaba yo trabajando con compromiso en Miami, no pude asistir a esa cena, hoy lo lamento más que nunca, pero pues bueno, también tuve la oportunidad de entrevistarla en varias ocasiones a Edith, y en una de ellas hablamos precisamente de esta, su enfermedad, de su actitud, que a mí me sorprendía muchísimo, y hablamos de ella a través de su corte de pelo, fue cuando se cortó el pelo, fue de las primeras veces que enfrentó la enfermedad, y fue cuando se cortó el pelo, y esto fue lo que yo le comentaba y lo que ella me respondía. Muchas, muchas mujeres, muchas personas en general, hombres, mujeres también, encuentran una zona de poder muy importante en su pelo, ¿no? Hay muchas mujeres que en su cabellera encuentran una herramienta de seguridad importante, ¿no? Por eso creo que el mensaje que estás mandando tú en este momento, más allá de la razón del por qué te cortaste el pelo de esta manera, es importante, Edith. Claro, que la esencia, la esencia del ser humano es tu verdadera fortaleza, ¿no? Y la esencia, tu ser, lo que tú proyectas, lo que traes en el alma, en una época donde siento que hay dos polos, ¿no? Uno muy materialista y uno muy espiritual, y que pueden converger, y que podemos reinventarnos cada día, y que cada día es una oportunidad de renacer. Así es. Yo creo que, yo creo que son de las cosas que podemos reflexionar, en mi caso, a raíz de un hecho, que pues es bastante duro, pero que se puede volver también algo jocoso y simpático, ¿por qué, no? Sí, sí, sí. Con lo duro que es. De hecho, yo que tengo la fortuna de conocerte hace tiempo, Edith, parece que he conocido a dos Edith González, una antes de esta situación por la que atravesaste, y otra la del pelo largo, ¿no? O sea, son dos Ediths completamente diferentes, y de hecho la de pelo corto tiene más vida que nunca, Edith. No, 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 sí, yo creo que quizás, este, no es tanto eso, Javier, yo creo que le estoy dando el permiso de estar. Muchas veces declaras algo, dices algo, y como que siempre hay una propia como rienda que te sostiene, porque hay condicionamiento social. Bueno, pues ahí está la voz de Edith González, que a partir de este momento, pues ya, tristemente, solo será un recuerdo muy grato, eso sí, muy, muy grato. Caray, qué lástima, qué lástima de verdad. Bueno, descanse en paz, Edith González. Son las 10 con 14, tiempo del centro de la República Mexicana, y bueno, ya le comentaba que ha sido una mañana, pues, de sentimientos sumamente encontrados, y en ese sentido, pues, no puedo dejar pasar el hecho de agradecerles a todos ustedes, público querido, que nos hace el enorme favor de sintonizarnos todos los días, a las 10 de la mañana, a través de Telefórmula y a través de Radiofórmula, y nos da el privilegio de su sintonía, porque, pues, caray, hoy se publica una entrevista en el Universal con nuestro presidente Jaime Azcárraga, en donde, pues, habla de estos números que, pues, nos hacen ser líderes en opinión en la radio, no nada más en el medio del entretenimiento y estilo de vida, sino también, pues, en lo que tiene que ver con noticias. Y, pues, es el resultado también, estos números, ya lo platicaba yo con Ciro en la mañana, es el resultado del esfuerzo de mucha gente. Nosotros, al final, los que estamos aquí detrás del micrófono, somos eso, la parte final de este gran hilo, ¿no? Pero detrás de nosotros, o enfrente de nosotros, diría yo, hay cualquier cantidad de jóvenes, de personas sumamente apasionadas, también muy entusiastas, que ponen absolutamente todo de ellos día a día para no hacer televisión, para no hacer radio. Lo que hacemos aquí son milagros, la verdad, de las cosas. Y lo hacemos, pues, con mucho gusto. Así es que a todos y cada uno de los que hacen posible este programa, a todo el equipo, a toda la gente que está detrás de las cámaras, a toda la gente que está en la cabina, a toda la gente que está más allá de la cabina, en las oficinas, en el tema administrativo, pues, también son parte importante de estos resultados. Así es que yo lo agradezco de verdad muchísimo. Me siento más comprometido que nunca, porque, pues, así llegamos a ser este programa, todo este equipo, ¿eh? Como si fuera el primer programa y como si fuera también el último. Así es la radio, así de caprichosa y así de maravillosa es la radio, ¿no? Uno llega haciendo el programa que puede ser el mejor programa de tu vida, pero, pues, se acaba. En este caso a las 11.30 de la mañana se acaba y hay que empezar prácticamente de cero en el día siguiente. Y por eso siempre me despido diciendo, si mañana no sucede otra cosa, nos volvemos a ver y a escuchar, porque, pues, aquí puede suceder cualquier cosa. Así es que, pues, estos resultados, estos números extraordinarios, lo único que nos hacen, y hablo por mi equipo porque los conozco, pues, es comprometernos más. Nuevamente, de verdad, muchísimas gracias a ustedes, el público. Gracias también a toda la familia Azcárraga. Muchísimas gracias a Jaime Azcárraga por su confianza, por dejarnos hacer lo que más nos gusta, por hacernos lo que más nos apasiona, que es la radio. Gracias por la confianza. Gracias a don Rogerio Azcárraga Madero por haber soñado con esto y ahora dejarnos ser parte de este gran sueño que es Grupo Fórmula. Gracias de verdad a toda la familia Azcárraga, a Andrea, a Lorenza Azcárraga Romandía y, pues, bueno, a todo el consejo de administración de esta empresa. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchísimas, muchísimas felicidades por estos resultados que, pues, sí, más allá de la sencillez, de la humildad, pues, hay que comentarlos, hay que cacarearlos, porque, pues, para eso trabajamos todos los días y se debe a ustedes, a ustedes, el público, que nos hacen el favor de sintonizarlos. Soy Grupo Fórmula, pues, transmite su señal en vivo a más de 120 emisores en todo México, tanto propias como afiliadas, y transmite su programación en más de 400 plazas de televisión restringida en todo el país, así como en más de 2 millones de hogares en Estados Unidos. Así es que, pues, estamos reforzando nuestro liderazgo. Son datos de la medidora Comscore, los que se están presentando en el Universal, de los que le estoy hablando en este momento. Grupo Fórmula posee el primer lugar de audiencia en espacios noticiosos, incluso en Internet, donde esta empresa registra alrededor de 8 millones 214 mil visitantes únicos, que no es poco. Ya hablaba con José Pablo Coelho al respecto. Y, bueno, en palabras ofrecidas a la Universal, Jaime Azcárraga Romandía reiteró que su padre, Rogiro Azcárraga, como le decía, pues soñó, trabajó y diseñó este grupo para alcanzar el mercado nacional e internacional. Y hoy, gracias a la confianza de ustedes, nuestro público, lo estamos logrando. Y lo más importante es que seguimos trabajando para permanecer en el gusto de todos ustedes, con la finalidad de entretenerlos y de informarlos. Gracias, de verdad. Vamos a la pausa comercial y regreso con más información del espectáculo, información útil para su día a día. No se vayan. ¿Le gusta el aspecto de una pared recién pintada? ¿O un cielo raso? ¿O una cerca? ¿Pero detesta pintarlos por todos los derrames y goteos que ocasiona? ¿Pasa más tiempo yendo y viniendo a cargar pintura subiendo y bajando de la escalera de lo que pasa pintando? Entonces, lo que necesita es el Renovator Paint Runner Pro. El sistema de pintura profesional, rápido y fácil, capaz de transformar el aspecto de toda una pared, un cielo raso o una cerca en solo minutos, sin ningún goteo ni derrames ni idas constantes para recargar pintura de la bandeja. Simplemente cargue el depósito con su pintura elegida, coloque la tapa y pinte a la perfección. Es como tener un bote de pintura en un solo compacto e innovador rodillo que no gotea y usted controla el espesor de cobertura a través de la presión con que pinta con el Renovator Paint Runner Pro. Imagine pintar toda una pared en solo 5 minutos o un ambiente entero en solo 20. Use cualquier palo de escoba viejo para pintar rápidamente todo el cielo raso, sin preocuparse porque se derrame ni una gota de pintura. Ahorrará tiempo y dinero sin tener que desplegar esas telas para pintura que no siempre recogen toda la pintura que se derrama con esos anticuados rodillos. Con el Renovator Paint Runner Pro virtualmente eliminamos el tiempo de preparativos permitiéndole ahorrar tiempo y dinero. El secreto detrás de esta asombrosa y nueva tecnología es su innovador rodillo de microfibra. El que combinado con el sistema de distribución hacen que el Paint Runner Pro libere la pintura de un modo perfecto con una precisión casi mecánica brindándole una cobertura perfecta. Con el Renovator Paint Runner Pro es fácil como verter y pintar una mano perfecta aún en las superficies más rugosas y limpiarlo es tan fácil como ponerlo bajo el grifo. Además se guarda en la mitad de espacio que un rodillo común. Podrá tener su propio Paint Runner Pro con una bandeja de apoyo en su propio hogar a un precio promocional llamando al número en pantalla. Aproveche esta oferta única para televisión. Las operadoras lo están esperando. Llame ya. Un resumen complementado con los acontecimientos más importantes de México y el mundo a lo largo del día. Un noticiero ágil preciso, breve y cercano a su público rompiendo con las barreras de la comunicación bajo el estilo característico y optimista que sólo un gran líder de opinión te puede ofrecer. Teleformula Noticias con Enrique Muñoz lunes a viernes 22 horas en Grupo Fórmula. Un escenario abierto a todas las manifestaciones artísticas. Los invito al inicio de la segunda temporada de Piano de Cola un lugar donde confluye la danza la plástica y sobre todo la música eso se llama Piano de Cola talento con el amor. Clasificación A programa apto para todo tipo de audiencia Partida de Edith González y pues bueno mientras le comento que pues este miércoles en otras cosas este miércoles la Secretaría de Cultura a través de la Fonoteca Nacional hizo pública una grabación radiofónica en la que se escucha la posible supuesta voz de Frida Kahlo se trata de un audio en el que se presume la artista recita fragmentos de retrato de Diego que escribió en 1949 para describir a su esposo el también pintor Diego Rivera aquí el audio con su cabeza asiática sobre la que nace un pelo oscuro tan delgado y fino que parece flotar en el aire es un niño grandote inmenso de cara amable y mirada triste sus ojos saltones oscuros inteligentísimos y grandes están difícilmente detenidos casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes y muy pocas veces desaparece de su boca abúdica de labios carnosos una sonrisa irónica y tierna flor de su imagen viéndole desnudo se piensa inmediatamente en un niño rana parado sobre las patas de atrás sus hombros infantiles angostos y redondos terminan en unas manos maravillosas pequeñas y de fino dibujo sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente y con una conmovedora ternura ahí está ahí está este 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 audio bueno primero le informo y luego le comento en conferencia de prensa y esto es lo curioso el director de la fonoteca Pavel Granados detalló que la grabación data de 1953 o 1954 y que la supuesta voz de Frida y digo supuesta porque no está confirmado es muy diferente a lo que pudiera pensarse es muy femenina dice Pavel Granados no obstante la secretaria de cultura Alejandra Frausto explicó que es un hallazgo que tiene muchos elementos que pueden identificarse como la probable voz de Frida Kahlo sin darlo como cierto al 100% y esto me parece bueno este archivo sonoro encontrado en enero de este año forma parte de uno de los programas que el locutor Álvaro Galvez y Fuentes conocido como El Bachiller produjo en el 56 para la XCW cuando realizó entrevistas exclusivas a personalidades de la cultura como Javier Villaurruti Alfonso Reyes José Revuelta Sara García Consuelo Velásquez y Jorge Luis Borges entre otros bueno después de un análisis de las ondas de sonido se ha descartado que la voz sea la de una locutora profesional cosa que a mí me llama mucho la atención porque yo que tengo pues no muchos años en este oficio como 27 en el oficio de la locución pues me da la impresión de lo contrario yo lo que escucho es una locutora profesional bueno el asunto es que pues nadie se tomó la molestia antes de presumirlo así demostrar este audio de hablar con Mara de Anda quien es vocera de la familia de Frida Kahlo y además sobrina bisnieta del artista nadie menos nosotros nosotros le marcamos a Mara hoy por la mañana y esto fue lo que nos dijo en torno a este supuesto audio de Frida Kahlo hola Javier buen día como estás encantado de platicar contigo siempre Mara muchas gracias Javier oye Mara esta es la voz de Frida Kahlo pues fíjate Javier que este sería un grandísimo descubrimiento si fuera real a nosotros en particular la familia se nos hace muy extraño encontrar una grabación tan nítida así es pero sobre todo una voz tan educada exactamente tan educada tan juvenil esa me gustaría que fuera como la palabra clave juvenil justo para la época efectivamente que estás diciendo en 49 que Frida pues bueno ya eran prácticamente sus últimos años recordemos que Frida pues bueno muere en 54 y bueno pues Cristina mi bisabuela que siempre Cristina y Solda que siempre le contaron todas estas anécdotas a mi mamá decían que la verdad Frida contaba con una voz un poco ronca debido a pues al tabaco al alcohol que cantaba muchos corridos y esta voz pues como te digo nos parece muy juvenil y pues no sé ahora sí que no la hemos escuchado pues más que a través de las redes sociales y demás medios de comunicación sin embargo el día que fuimos a la fototeca únicamente existía un archivo de la voz de Diego y si se escuchaba pues de la época no tan nítido realmente muy lejano a Diego no sé como como diferente este no sé si me estoy dando totalmente totalmente la verdad es que sí sí son muy extraños sí la verdad sabes que cuando yo tuve la oportunidad de escucharla por primera vez primero me emocioné y después inmediatamente me sorprendió esta esta voz como te diré tan de locutora no exacto pareciera una locutora profesional narrando un texto de Frida Kahlo no así es a mí me parece que es más así este inclusive bueno Arturo García Bustos que fue finalmente también alumno de ella ya declaró que no que así no era su voz y bueno nosotros únicamente podemos decirte que la verdad sí se nos se nos escucha como si alguien estuviera leyendo efectivamente un texto de ella narrando un texto narrando un texto haciendo importante un texto de Frida Kahlo ustedes no tú nunca escuchaste la voz de Frida Kahlo nunca has escuchado la voz de Frida Kahlo nadie en tu familia desafortunadamente bueno mi abuela sí obviamente mi bisabuela también desafortunadamente no existen registros de la voz de Frida y por eso creo que nadie puede realmente decir si es o no es hasta ahorita realmente no se ha dado a conocer absolutamente nada lo que sí sabemos es que era ronca pero por el tabaco y por el alcohol y por todo lo que ella cantaba los corridos inclusive esta gente que nos ha escrito las canciones que ella cantaba este pues no al principio me emocioné mucho y cuando la escuché dije no no porque se oiga la respiración no quiere decir que sea alguien que no sabe utilizar un micrófono no exacto bueno Alejandra Fraustol la secretaria de cultura dijo que es un hallazgo que tiene muchos elementos que pueden identificarse como la probable voz de Frida Kahlo sin darlo como cierto al 100% exactamente o sea soltaron el petardo digamos nos emocionaron un poquito a todos exactamente más bien así así creo que fue yo creo que si fuera sería un grandísimo descubrimiento yo creo que todavía falta mucho y creo que fue efectivamente pues un hallazgo que encontraron de hace mucho tiempo y pues que falta mucho examinarlo y es que el tema es cómo cómo van a poder determinar que en realidad es la voz de Frida Kahlo así es no veo cómo no hay otra no hay otra grabación con la cual se pueda comparar o algún referente es muy 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 difícil así es así es Javier muy bien pues Mara algo más que consideres importante acotar en este sentido pues creo que no creo que la familia estamos abiertos a escuchar este pues todas las las todo lo que nos quisieran mostrar y pues tener ahora sí que poner nuestro conocimiento pues del texto etcétera pero y aquí estamos para para ayudar a ver si si esto finalmente va a ser real o es un supuesto nada más pos de Frida buenísimo y qué hay con Frida Kahlo con con su imagen sus proyectos los proyectos de la familia con respecto a ella hay algunos planes Mara fíjate que fíjate que sí Javier ahorita este estamos estamos en el desarrollo de muchos conceptos nuevos afortunadamente bueno el el pleito como ya todo el mundo sabe los litigios pan viento en popa creo que este año vamos a tener una primer una primera instancia donde gracias la gente buena que somos la familia tenemos la razón y los jueces este creemos que que así van a seguir te refieres a este litigio pues especificar un poco más para la gente que no lo sepa con todo gusto hay un hay un litigio con una empresa que se llama Frida Kahlo Corporation en contra de la familia quienes prácticamente han argumentado que tienen los derechos de la marca nominativa de Frida Kahlo y bueno pues hemos estado diez años en litigio con esta compañía y al parecer estamos viendo un camino una luz verde al final de de todo este tormento en donde pues bueno este la verdad ellos no han podido demostrar muchas de las cosas que los jueces han pedido como por ejemplo los estados financieros este y entonces pues bueno todo va y apunta a que afortunadamente la la marca va a regresar a manos de la familia y a ser controlada específicamente por nosotros para que así se pueda hacer un mejor trabajo de la marca de Frida Kahlo Muy bien pues sabes que este espacio está siempre abierto querida Mara y estamos al pendiente de eso y de todo lo que tenga que ver con tu familia y con el nombre de Frida Kahlo Muchísimas gracias Javier a ti y a todo tu auditorio Gracias a ti por tomar la llamada Mara es Mara de Anda vocera de la familia de Frida Kahlo es su sobrina su sobrina bisnieta ahí lo tiene pues duda duda ampliamente que sea la voz de la propia Frida Kahlo vamos a la pausa comercial y regresamos con más no se vaya no escuchar bien entristece y aísla a quien lo padece intentar comunicarse con el mundo implica un esfuerzo físico y emocional extra que el de una persona normal pero ya no se preocupen que para eso existe Microir que es un amplificador de sonido y es el más barato del mercado por eso me tomé el atrevimiento de invitar a la señora Norma que ella a sus 60 años tiene más del 80% de este problema en ambos oídos veo que ya trae puesto sus Microir cuénteme cómo le han funcionado a mí realmente me han funcionado muy bien porque antes me aislaba de mi familia de mis amistades porque no los escuchaba ahora puedo convivir con ellos y estoy feliz además estos aparatos me han dado estabilidad para caminar y que crees que hasta puedo bailar ¿es en serio? sí qué maravilla ahorita ¿cómo me escucha? te escucho muy bien ¿fuerte y claro? sí, claro de verdad es una maravilla sí y qué crees además los conseguía muy buen precio eso es lo más importante pues los invito a que conozcan Microir ya les había explicado que es un amplificador de sonido que va a permitir que ustedes vuelvan a escuchar como antes pesa sólo 4 gramitos el cable es muy delgado incluso con la canita se llega a tapar tiene 4 niveles de audio no tienen que estar cambiando baterías sólo basta que lo conectan a la corriente para tener horas de volver a escuchar los invito a que llamen al número que aparece en pantalla y atención que lo podrán conseguir por un bajísimo precio que no se van a poder resistir pero eso no es todo si comentan en su llamada que escucharon este consejo aquí atención el segundo Microir se los voy a mandar totalmente gratis es una promoción 2x1 pero al hacer su orden con tarjeta de crédito les voy a mandar de regalo este estuche para proteger sus amplificadores de sonido y así les duren muchos años más no esperen más corran por el teléfono llamen al número que está apareciendo en pantalla para aprovechar esta promoción 2x1 de Microir llame ya intégrate a nuestra conversación flor rubio arroba flor guión bajo rubio descarga la música de los discos originales que se han vuelto clásicos de frívolo mirar en ortheon.com no te puedo querer porque no sienten lo que yo siento tú eres tan hermosa tan linda y primorosa 10 con 38 tiempo del centro de la república mexicana ya estamos de regreso continuamos con más información información que tiene que ver con el deceso de Edith González que lógicamente se ha convertido en tendencia en todos lados las reacciones no se han hecho esperar amigos cercanos a ella como Sergio Mayer Livia Brito Lambda García Marjorie de Sousa Laisha Wilkins entre otros pues han reaccionado particularmente en Twitter en Instagram con palabras de amor respeto a Edith González quien por cierto en marzo pasado fue considerada como una de las 100 mujeres líderes del 2019 y participó como oradora del evento realizado por el diario El Universal y quien ha sido calificada por sus colegas y amigos como una mujer brillante extraordinaria valiente yo le sumo a esto una mujer ocupada en los temas sociales una persona que siempre ocupó su posición pública para tratar de alzar la voz por los que no la tenían y siempre pues es una postura muy analítica desde una postura muy inteligente se le va a extrañar a Edith González bueno además de Salomé Doña Bárbara y Corazón Salvaje se mantienen en tendencia en Twitter haciendo alusión a las producciones protagonizadas por Edith González y que continúan presentes en la memoria del público como olvidar lo que hizo con Aventurera al lado de Doña Carmen Salinas ¿no? le dio Edith González a este personaje pues una una imagen muy pero muy muy diferente yo creo que ha sido si no la más importante una de las más importantes aventureras ¿no? más emblemáticas perdón aventureras en la producción de Doña Carmen Salinas quien debe de estar pues también muy triste por la partida de Edith González vamos a ver si podemos si nos hace el enorme favor de tomarnos la llamada Doña Carmen Salinas nos encantaría saber sus impresiones en torno a la partida de Edith González y pues bueno otra cosa que quisiera comentarles es que yo sé que están pasando por un momento no complicado no difícil lo que es lo que le sigue la familia de Edith González en este momento pues está pasando por un momento muy pero muy muy duro pero pues por lo mediático de la personalidad de Edith pues es algo que tienen que atender también ni modo así es y creo que urge que lo atiendan y lo digo con el mayor de los respetos y lo digo también porque tuve la oportunidad de conocer a Edith González y creo que a Edith no le hubiese gustado que esto que se está dando con su partida se hubiese dado y me refiero a todos los lo que ya está surgiendo en torno a su muerte ya están empezando a especular a hablar que si sigue conectada que si no que si la familia va a decidir desconectarla al mediodía eso eso es terrible la verdad es que eso ni siquiera se debería creo yo y lo digo a a a de forma muy personal ni siquiera se debería de estar mencionando se debería de estar eh compartiendo ¿no? eh urge que alguien de la familia de Edith González o emita este comunicado del cual yo ya le había hablado en la mañana que estaban esperando dar o hable ya con algún medio que tenga la capacidad de tratar un un tema así ¿no? para evitar este tipo de especulaciones que vienen pues a manchar la imagen de Edith González sobre todo pues a faltarle el respeto a la partida de Edith estamos hablando de la muerte de Edith González ¿no? entonces creo yo que para cortar de tajo con estas especulaciones que desafortunadamente ya están empezando a surgir eh de algunos de algunos medios basados en supuestas conversaciones que han tenido con gente cercana a Edith pues surge que surge que salga ya este comunicado en donde se eh especifique lo que la familia quiere que se sepa y se corte de tajo todos estos dimes y diretes que ya están surgiendo en torno a la terrible y lamentable partida de Edith González eso es lo que yo creo nosotros pues seguimos intentando hablar con alguien de la familia y y nada más no lo logramos lo entendemos pero si desde aquí quiero invitar a la familia a que se tome un tiempo eh un espacio en este momento tan doloroso para emitir este comunicado y cortar de tajo las especulaciones y esta información pues que es que empieza a ser lamentablemente muy amarilla en torno a la muerte de Edith González la noticia es que se fue que partió y eso es lo lamentable la noticia es que no le pudo ganar la batalla al cáncer y eso es lo lamentable lo demás lo demás que no lo demás que en fin ojalá que pronto salga ese comunicado ojalá que pronto algún miembro de la familia gente cercana a Edith una voz eh confiable pues pueda dar una entrevista a algún medio que ellos consideren ser el adecuado para este tema no 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 Gracias por ver el video